Y estamos de vuelta con otro Virales Norteño Increíble que después de tantos videos, de tantos episodios, por así llamarlos, de Virales Norteños Aún sigan esperando video cada semana Vamos a la décima primera parte Y en verdad me asombra y también me da felicidad su apoyo Y pues bueno, nuevamente me enviaron muchos videos, muchos Si quieren un saludo te dejo mi correo aquí abajo en donde me puedes enviar tu video Y si tu video sale seleccionado para el próximo Virales Norteño Tendrás tu saludo al final de dicho video Así que sin más que decir, empecemos Y antes de empezar te invito a que me sigas en la página de Facebook Que se llama Legión Raúl Jiménez Ahí me están poniendo videos, fotos, ideas para hacer videos Así que si quieres estar en un coterreo más personal conmigo Con la gente que le gusta pues el ambiente de mi canal Te invito a que lo sigas Aquí abajo voy a dejar un comentario fijado para que vayas directamente a la página de Facebook ¿No estamos bien? Te enamoraste Yo no cometí el error Con sola te equivocaste y sabré Tres segundón y primera voz también Aparte de los truventos Y ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida y echaste a perder tu tiempo Y de mí quisiste adueñarte y escogiste mal momento ¡Échale toro! Chingón, recuerdo que estos videos estuvieron de moda hace un año atrás Muchas personas hacían videos imitando los instrumentos con la boca Y no los recordaba gracias a que me envié este video Chingón, la verdad, esos videos siempre me gustaban ver Todos los videos que miraban este estilo, los miraba completitos, ¿sí? Ay, bueno, ¿me dan cuenta? El vato que se ve, que se mueve aquí en el grupo con los pinches palos Igual que el caguache Mírenlo ¡Se rifó! ¡Se rifó! ¡Se rifó! ¡Se rifó! ¡Sí! 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 Si fueran el tono y después como que se descarrelo Un poco pero está chilo, se metió bien En los tiempos, en todo el desmadre Hace unos meses atrás tuve la idea de Querer hacer una especie de tuba Grabarlo, subirlo aquí al canal Si les gusta la idea, si les parece Díganmelo aquí abajo en los comentarios Y pues la puedo hacer Mientras hago un videito lo aprovechamos y que ustedes vean Como se hace y a ver que tal suena Y a ver si la puedo tocar Se va mal Suba, la gallina es el carro Se me amara Alexa, ando bien pedo, quiero pistear Ponme algo Ahí te van unos corridazos Bien vergas para ponernos Bien pedos Eso es lo que ando Quisiera morirme en una buena peda Por eso de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara ¿Qué pedo? Sinceramente no entendí Te me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Pero, ¿qué pasó? Si alguien sabe en los comentarios ¿Sabe qué pasó? Déjamelo aquí abajo De verdad Ni idea Ay, güey, no mames No, esto no puede ser verdad No, no, no No puede ser verdad Como un pinche Burza está chingando Un churrón así de grande Ay, güey Bien En cada pendejada Ese perro está enfermo No se ve curado No te ríen como está enfermo el perro Ay, otro pinche perro Ay, güey, no mames Todos son perros enfermitos No mames Lo que me están enviando Carita de perro Trompita de coche Manita de chango Orejas de elefante Yo así que quiero Mi amor por guapa Yo no te dejo Mi amor por guapa Araña peluda Nunca te arrasuras Sin palabras Voy a cantar un corrido Especialmente a mis amigos Esa guitarra también es afinada Esos que se ponen perros El que sigue Me enviaron un video Que no lo voy a poner Por respeto A la persona Pero Un artista X artista Subió un directo En donde está Muy pedo Y me dice En la descripción del video Que lo borró A las horas después Ya que se dio cuenta Lo que había subido Así que por respeto Esa la persona Pues no dirá Que no hay nombres Y simplemente No lo voy a subir Pero la neta Estaba pura Estaba chilo Pero está ahí Otro El vato pirata Que toca chingón Creo que se llama Pública Italia Italia Este vato siempre me impresiona Y ¡Gracias por ver! 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 Para... Y ya saben... ¡Gracias por ver!